Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañamos Saúl Aguilar y su servidora Fabiola Fernández. Hola Fabiola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a compartirles un tema muy interesante y para esto nos acompaña Eva Núñez Torres, quien es socióloga, antropóloga y además de esto promotora de salud sexual y derechos humanos. Ella trabaja para el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC. Y con ella Fabiola vamos a compartir el día de hoy el tema de la sexualidad integral, cómo verlo, cómo entenderlo y qué se dice actualmente. Bueno, y es que la sexualidad integral es una parte vital de los seres humanos y por eso es un tema de conversación hoy. Así que, bienvenida. Gracias. Bienvenida Eva. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y para iniciar quisiera que podamos compartir el concepto de sexualidad y sobre todo de sexualidad integral. ¿Qué entendemos por eso? Ok, bueno, la sexualidad integral comprende varios aspectos, ¿verdad? Uno de ellos es los psicológicos, los emocionales afectivos, ¿verdad? Que van relacionados a este. Lo corporal o lo biológico y, bueno, usualmente la sexualidad ha sido entendida únicamente como la genitalización de los cuerpos o únicamente como una práctica o un acto sexual. Y no, la sexualidad cuando la vemos de manera integral comprende muchos otros aspectos que se dan a diario en la vida cotidiana de las personas y no necesariamente enfocada a un solo factor como el biológico sexual. Eva, yo quería preguntarle, no solo como seres humanos, sino como padres, como hijos, como seres de todas las sociedades, ¿por qué es importante entender y vivir la sexualidad de una manera más allá de lo genital, sino de esta manera integral? Claro, es importante porque, como les decía, ¿verdad? Esto es algo que comprende a todas las personas en todos sus aspectos. Entonces, reducir la sexualidad a algo solo genital es ir en contra mismo de la propia definición de la sexualidad, porque es algo que está en constante cambio e interacción, inclusive en las relaciones que tenemos, ¿verdad? Digamos, entre pares o con las demás personas, sino solo con una relación de pareja. Es importante entenderlo así de manera más global, digamos, porque entonces se trabajaría en muchos otros aspectos de la persona que no sería tampoco como una censura, ¿verdad?, hacia una práctica sexual o de lo que conlleva la sexualidad, entendida solo de manera genital, ¿verdad?, sino que también llevaría el cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo nos sentimos para con nosotras y nosotros mismos, cómo nos vemos nosotros o cómo percibimos nuestro cuerpo y cómo se lo hacemos percibir a las otras personas. Entonces, sí es bastante importante que se vea desde ese enfoque, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte, bueno, yo creo que ahorita sí te voy a pedir que ahondemos más en la vivencia de la sexualidad, pero sí quisiera aclarar si es lo mismo hablar de sexualidad o cuando hablamos de orientación sexual y otros términos que ahora, por cierto, están como muy de moda, cuando hablamos de sexualidad es lo mismo, por ejemplo, orientación sexual. No es lo mismo orientación sexual a sexualidad integral, pero sí son conceptos que van de la mano. Empezando primero porque todas las personas, ¿verdad?, tenemos el derecho a vivir nuestra sexualidad plenamente, responsablemente también, ¿verdad?, y bajo el respeto hacia las demás personas. Esto implicaría entonces que las personas con una orientación sexual distinta, ¿verdad?, a la heterosexual o la hegemónica que es la heterosexual o con otra identidad de género que no sea asociada a sexo género, femenino, masculino, hombre-mujer, tengan también el derecho a vivir su sexualidad así. La orientación sexual refiere, digamos, a aquellas personas que tienen una atracción físico-sexual, emotiva-emocional, ¿verdad?, hacia parejas, ya sea de su mismo sexo, en mi caso, digamos, que me gusten las mujeres, o en tu caso, que te gusten los hombres, o bisexuales, ¿verdad?, que gusten ambos sexos. Y cuando hablamos de identidades de género, estamos haciendo alusión a las personas trans, ¿verdad?, ya sean las transfemeninas o transmasculinos, y a las personas intersexo. Entonces, todo esta, este, digamos, el concepto de diversidad también incluye a la heterosexualidad. Se ha asociado que la diversidad es solo para enfocarse a estos grupos, ¿verdad?, pero cuando hablamos de todas estas diversidades sexuales, específicamente en todas las personas, entonces estamos hablando de que, en efecto, todas estas personas tienen el derecho a vivir su salud y sexualidad integral de esta manera, ¿verdad?, responsablemente y bajo el respeto. Eva, también deduzco que cuando estamos hablando de estos temas, el componente de conocimiento y de respeto hacia las personas, ¿verdad?, por ejemplo, como usted mencionaba, lesbianas o a las personas bisexuales, ¿está incerto? Me podría repetir, Ana. Que si, que de todo lo que usted comenta, puede uno deducir de que el tema del respeto hacia estas personas, por ejemplo, que usted mencionaba, los bisexuales o las personas lesbianas, pues, viene incerto. Sí, claro, porque si nosotros partimos de que vemos la sexualidad, ¿verdad?, de manera integral, estamos hablando no solo que nos enfocamos en otros aspectos, no solo sexuales, genitales, sino también que nuestra vivencia de la sexualidad tiene que ser bajo una lógica del respeto, ¿verdad?, eso quiere decir que yo tengo que respetar, entonces, aquellas prácticas sexuales que, aunque yo no esté de acuerdo, ¿verdad?, en mi posicionamiento personal, religioso, político, etc., con esas prácticas yo tengo que respetarlas, porque de eso se trata vivir plenamente la sexualidad. Yo respeto tu sexualidad, vos respetas mi forma de vivir mi sexualidad, pero eso sí, ¿verdad?, todos la tenemos que ejercer de manera responsable, porque también habría que empezar a hablar, entonces, de la responsabilidad que hay en el ejercicio de la sexualidad o en la práctica de, o prácticas sexuales, ¿verdad? Bueno, en este momento necesitamos hacer una primera pausa. Les pedimos a ustedes allá en sus casas que se quede con nosotros y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Medicina, conversando con ustedes y compartiéndoles el tema de la sexualidad integral. Y para esto tenemos la compañía de Eva Núñez, que es promotora de la salud sexual y derechos humanos, del Centro de Investigación y Promoción para América Central de los Derechos Humanos. Bueno, y es que en esta semana estamos conversando acerca de la sexualidad integral y me gustaría hablar sobre la vivencia de la sexualidad integral. ¿De qué manera se vive la sexualidad integralmente? Ok, bueno, la sexualidad integral, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, comprende muchos aspectos de la vida en el desarrollo humano. La vivencia de la sexualidad integral tiene que comprender, digamos, fundamentalmente, aspectos corporales, ¿verdad? Que es como yo me identifico, como yo me siento con mi cuerpo, en qué parte también mucho de lo que se podría llamar como el amor propio hacia mi cuerpo, ¿verdad? O hacia lo que soy. Las partes cognitivas, psicológicas, ¿verdad? Entonces, cómo me percibo, cómo me quiero enfocar yo hacia las demás personas, cómo me relaciono yo con las demás personas. Otro de los componentes es precisamente ese, ¿verdad? Cómo hago yo con todos estos componentes, tanto corporal, que influye lo biológico, ¿verdad? De la forma en que yo me percibo, lo psicológico, en cómo me doy yo a conocer para con las demás personas. Y es ahí donde se hablaba también de la responsabilidad y el respeto que se tiene que tener, ¿verdad? Que es, creo, uno de los aspectos más importantes de entender dentro de la sexualidad integral, que es la responsabilidad y el respeto para vivir así plenamente mi sexualidad y sanamente también, ¿verdad? Sí, Eva, yo quería preguntarle ahora que me comenta el tema del respeto y se me quedó en el bloque pasado, pero por tiempo no se pudo abordar. Y es que siempre me llama la atención por qué tanta falta de tolerancia en nuestra sociedad actual a las preferencias sexuales que algunas personas desarrollan. Bueno, ahí habría que aclarar dos puntos. En principio, en las poblaciones LGBT no solicitamos una tolerancia, porque el decir que te tolero es como yo te puedo tolerar ahí, pero lejos. Cuando hablamos del respeto es precisamente esto, un trato más como a la misma altura, digamos, más horizontal, más llevadero, más natural. Porque si hablamos de tolerancia es eso, ¿verdad? Bueno, yo puedo, que es una de las frases que más se escucha, yo no soy homofóbico o no tengo nada contra las personas, pero que a mí no se me acerque, ¿verdad? Ahí no se está respetando entonces el derecho a las otras personas de vivir plenamente su sexualidad, sino que se está bajo un prejuicio, un juicio de valor, ¿verdad? De una vez diciendo que eso está mal. Se está maquillando. Por eso es que decimos que tiene que ser respeto, ¿verdad? Y en segundo lugar, que cuando se habla de preferencia no es una preferencia, es una orientación sexual. Y cuando hablamos de poblaciones LGBT es importante recalcar, ¿verdad? Que las primeras letras a las que hacemos alusión, que es el LL, LGB, son las orientaciones sexuales. A veces la gente cree que es toda una orientación sexual y no. Dentro de la población LGBT hay orientaciones sexuales e identidades de género. Nosotros lo que decimos es que se tiene que decir que es una orientación sexual, porque en efecto yo no es que elegí ser así o yo no preferí ser así o yo no me desvíe para ser así, ¿verdad? Que son como muchas de las palabras que se utilizan, desviación, preferencia, escogencia, etc. Sino que nosotros estamos peleando porque realmente se tome. Uno, que sea el respeto, ¿verdad? Y ya no más el discurso de ser de tolerancia. Y en segundo lugar, que se diga orientación sexual. Lo que pasa con la sociedad es que, bueno, como me preguntabas anteriormente, se nos ha inculcado desde muy pequeños, ¿verdad?, a que todas estas cosas están mal. Incluso el mismo concepto de sexualidad, ¿verdad?, que se ha genitalizado siempre. Entonces, si empezáramos, digamos, a trabajar desde mucho antes, ¿qué implica una sexualidad integral?, creo que muchos de estos aspectos seguirían ya de por sí, digamos, eliminando sustancialmente. Justamente, Eva, yo quería retomar eso. ¿Cómo se aprende la sexualidad? Para luego, en el próximo bloque, retomar las dimensiones de la sexualidad. Pero, ¿cómo aprendemos? ¿En qué estamos fallando? ¿Verdad? ¿Dónde están esos nudos que no logramos, verdad? Sí. Trabajar ese tema. Creo que uno de los aspectos más importantes que influyen, digamos, en lo que se nos enseña sobre sexualidad es precisamente, bueno, el sistema educativo, ¿verdad?, en el que estamos, la influencia que hay de religiones en toda la educación que recibimos y muchos de los tabúes que hay alrededor del tema. Bueno, yo recuerdo que a mí, desde pequeña, ¿verdad?, nunca me hablaron de sexualidad hasta que llegué al colegio y ya entonces una se enfrentaba a un montón de preguntas que no sabía a quién preguntarle porque parecía que a todo el mundo le daba vergüenza hablar del tema. Creo que eso es una de las principales cosas que hay que cambiar, ¿verdad?, que no nos dé vergüenza hablar de sexualidad, porque nos da vergüenza hablar de nuestros cuerpos, o sea, es algo natural también. A veces muchas personas creen que hablar de sexualidad a personas tan pequeñas, digamos, niños o niñas pequeños, es como fomentarles, ¿verdad?, a una liberación sexual. ¿Y como morbo? Ajá, con el morbo. Y, no, cuando uno habla de sexualidad para niños y niñas, es muy natural, de hecho, el tema, ¿verdad?, las preguntas son totalmente naturales, como, ¿verdad?, por curiosidad para conocer también por las etapas en las que se encuentran, pero no hay un morbo, precisamente, o sea, igual si hablamos de poblaciones LGBT, no hay el morbo, no hay una satanización. Y es difícil porque ese morbo es un morbo heredado, ¿verdad?, y es muy difícil poder cortar con esas cadenas que te van determinando por el aprendizaje que vas adquiriendo desde épocas muy tempranas. Sí, y el morbo está en los adultos, precisamente, en las personas adultas. Claro, y como hemos construido ese concepto de sexualidad. Bueno, y este es un momento de ir a una de nuestras secciones, en Vivir Mejor, y pronto regresamos con más de esta conversación. Que la disfruten. Hola, ¿qué tal? Con relación al tema de la sexualidad integral, hoy les traemos la siguiente información relacionada con el uso del condón femenino. Para esto, nos acompaña Ana Gabriela Solano Rojas, del CIPAC. Bienvenida. Hola, gracias. Coméntenos, por favor, algunas características de este condón femenino. El condón femenino es una funda de 17 centímetros que está elaborada con polímero de nitrilio, no de látex. Tiene dos aros, uno interno, que es el que nos sirve para insertarlo dentro de nuestro cuerpo, y uno externo, que es lo que cubre nuestros genitales externos. Usualmente, el condón femenino se considera que es un poco grande, pero si lo comparamos con el condón masculino, vemos que es del mismo tamaño promedio, ¿verdad? La única diferencia es que es más ancho porque está adecuado a nuestro cuerpo. El condón a ser insertado en nuestra vagina, lo que hace es adherirse a las paredes de la vagina, lo que lo mantiene en su lugar. El condón femenino viene mucho más lubricado que el condón masculino, y es un lubricante a base de silicona. Entonces, lo vamos a sentir que es un poco más como de gomita, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se mantenga dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la forma correcta de utilizar el condón femenino? Es que lo primero que tenemos que hacer, tenemos que buscar una posición cómoda para ponerlo. Algunas veces, algunas mujeres lo hacen de cuclillas, otras veces acostadas y abren las piernas, otras veces levanta uno la pierna y la pone sobre una silla, por ejemplo. Pero, en fin, la posición es la que uno se sienta mucho más cómoda para ponerlo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es tomar el aro interno y formar como un ocho. Como el condón está prelubricado, viene tan prelubricado, muchas veces se nos resbala. Entonces, siempre es importante tener un pañito o un clínico cerca para irnos limpiando las manos. A la hora de formar el ocho, lo que hacemos es sostenerlo y guiarlo dentro de nuestra vagina. Es como si algunas veces nos hemos puesto un Tampax, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es guiarlo. Aquí tenemos un modelo pélvico que nos puede ayudar. Vamos guiándolo, ¿verdad? Lo vamos insertando. Cuando entra, en este caso se abre, no es que nos va a molestar, no duele, no se siente, ¿verdad? Sino que lo vamos insertando. Cuando ya el aro está dentro, lo que utilizamos son dos deditos para terminar de acomodar el condón dentro de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Entonces, obviamente, esto es un modelo que es durito, no se mueve, pero nuestro cuerpo se va a sentir, se va a acomodar. Lo que hacemos en algunos casos es abrir nuestros deditos un poquito. Entonces, eso va haciendo que se vaya adhiriendo a las paredes de nuestra vagina. Y lo vamos insertando con uno o dos deditos hasta que, lo puedo ver aquí, dejemos una partecita afuera, que es la que va a proteger nuestros genitales externos. Y para esto es el aro externo. Entonces, a la hora de ponerlo, el condón se va a mantener en su lugar, ¿verdad? Se va a adherir a nuestra piel, se va a mantener en su lugar y ya puede iniciarse la relación sexual. ¿De qué manera se retira el condón femenino? A diferencia del condón masculino, que uno tiene que retirarlo inmediatamente, que termine la erección. En el caso del condón femenino, uno puede mantenerse. Después de la relación, uno puede quedar acostada, tranquila, ¿verdad? Ya cuando se va a levantar, entonces sí se puede retirar. ¿Cómo se retira? Uno nada más agarra el aro, le da dos vueltitas, como si estuviera haciendo un nudito, y lo sacas. Entonces, se puede sacar fácilmente, ¿verdad? No molesta, no duele. Lo que se hace es que se dobla y se vuelve a aguatar en la bolsita en la que venía, para agotarlo en el basurero. ¿Existe alguna condición que deba tomar en cuenta la mujer antes de colocarse el condón femenino? El primero y el más importante es que no se puede utilizar con el condón masculino. Los dos a la vez no se puede utilizar, porque lo que hacen es la fricción de los dos materiales, lo que hace de romperlo. Segundo, el condón femenino es hipoalergénico, por lo tanto no te da ningún tipo de alergia, a diferencia del látex, que muchas mujeres son alérgicas al látex. Puede utilizarlo cualquier persona, puede ser una mujer que esté en la menopausia, puede ser una mujer que acaba de dar a luz, puede ser una mujer que esté embarazada, que esté con su menstruación, o que esté utilizando algún otro método anticonceptivo a excepción del diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma se pone en el mismo lugar donde va a ir el aro, entonces no funciona. Pero de ahí no hay ninguna otra recomendación diferente o alguna contraindicación de poder utilizar el condón femenino. ¿Dónde se puede conseguir el condón femenino? Bueno, el condón femenino es elaborado por Female Health Company y es distribuido aquí en el país por ASIT S.A. Nosotros tenemos la distribución de los condones y si alguien está interesado, pues con mucho gusto nos pueden llamar al 8707-2663 y le damos toda la información. Muchísimas gracias por la información y a todos en casa les invitamos a que continúen con más De Vivir Mejor. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos acompaña Eva Núñez, promotora sexual y derechos humanos del CIPAC, hablando sobre la sexualidad integral. Eva, en el bloque anterior, si me quedó una pregunta en el aire y es que, bueno, nosotros como padres para, con el fin de lograr e incluir dentro de las futuras generaciones estos temas de una manera más sana, ¿cómo deberíamos de abordar la sexualidad integral con los niños? Bueno, una de las principales cosas que se debería hacer es abarcar el tema con la naturalidad, verdad, con la que nos llegan a preguntar los niños y las niñas. Esto igual en todas las etapas del desarrollo humano, verdad, cuando se está en la infancia, cuando se es adolescente, o cuando se empieza a experimentar ya algunas prácticas sexuales, verdad, este, abarcarlo con la total naturalidad, explicar, verdad, que sí hay que tener ciertas precauciones, ciertos cuidados, que pueden ocurrir algunas cosas, verdad, no sé, embarazos no deseados, etcétera, y que para eso hay que llevar una sexualidad o una vivencia de la sexualidad responsablemente. Este, y así también ir trabajando para, con los hijos y las hijas, el cómo se perciben ellos con sus cuerpos, porque se experimentan muchos cambios y a veces esto nos avergüenza, verdad, y así, y no, que es algo también natural y que es parte del proceso en el que nos estamos. Yo quisiera que retomáramos las dimensiones de la sexualidad integral. Bueno, la sexualidad integral comprende tres grandes dimensiones, digamos, que sería como lo social, psicológico, biológico, pero de ahí se desagregan como llamas específicas, que sería el emocional, afectivo, sexual, erótico, psicológico, este, cómo me percibo yo con mi cuerpo, cómo me siento yo con mi cuerpo, cómo me ven los demás, verdad, es como una cuestión bastante, como global y compleja que es propia de la humanidad porque somos, somos complejos, verdad, como seres, pero no por eso deberíamos de enfocar solo la sexualidad, que es lo que se ha hecho comúnmente solo a un aspecto genital o sexual. Una parte genital. Exacto. Eva, ahora que usted comentaba esto, pues sí, el ser humano no es estático, es dinámico, sospecharía entonces que la sexualidad no va a ser estática tampoco. No, la sexualidad está en constante interacción y cambio, verdad, en todas las etapas de nuestra vida, vamos viendo cómo nos desarrollamos o cómo nos vamos desenvolviendo en nuestra sexualidad. Si nosotros nos pensamos o nosotras nos pensamos cuando éramos niños, verdad, cuando estábamos niños, no es lo mismo el concepto de sexualidad que tenemos ahora o la vivencia de la sexualidad que teníamos en ese momento a la que tenemos ahora, comprendiendo la sexualidad en todos estos aspectos, verdad, no genitalmente, como hemos estado hablando, entonces, como en todo este desarrollo, así como vamos creciendo, como nos vamos transformando físicamente, mentalmente, nuestra sexualidad va creciendo así y está en constante interacción y cambio por las relaciones que tenemos con otras personas, es decir, que no es algo que solo construyo yo, sino que es algo que está en construcción también con las relaciones que tengo con otras personas. Ahora tengo una duda, cuando hablamos de sexualidad integral y salud sexual, ¿es diferente el concepto? Las definiciones podrían ser distintas, sí, lo que pasa es que son dos conceptos que están bastante de la mano. La salud sexual se entiende, digamos, como aquel bienestar físico o corporal en el que no necesariamente sea una ausencia de enfermedad, ¿verdad? Nosotros podemos estar con alguna enfermedad o padecer alguna enfermedad, pero eso no implica que no tengamos una salud sexual. La salud sexual, entonces, es este bienestar físico con carencia o no de una enfermedad que me permite a mí poder relacionarme con las demás personas. El concepto de sexualidad integral, si bien va muy de la mano con este, es más en el sentido de la práctica o el ejercicio de mi sexualidad y la salud sexual más en el enfoque, digamos, de la salud o los cuidados que yo tengo que tener con mi cuerpo, ¿verdad? En este ejercicio de la sexualidad. Bueno, ya casi tenemos que cerrar el programa, pero sí me gustaría una reflexión final de su parte respecto a cuáles son las claves para decir estoy teniendo una vivencia responsable de mi sexualidad. Ok. Una de las cosas más importantes para vivir responsablemente nuestra sexualidad es el autocuidado, ¿verdad? Si nosotros y nosotras sabemos o sentimos que hay algo que nos está afectando o que si yo estoy saliendo con vos, por ejemplo, y algo me está afectando en nuestra relación, en principio ahí ya hay algo que me está afectando emocionalmente, psicológicamente o físicamente incluso, ¿verdad? Ahí ya no estaríamos ejerciendo responsablemente mi sexualidad integral porque hay algo que ya me afecta. Y bueno, en segundo lugar, lo que son las prácticas de sexo seguro, ¿verdad? También, que esto vendría a prevenir muchísimas de las ITS que hay ahorita, muchísimos embarazos no deseados, ¿verdad? ¿ITS, infecciones de transmisión sexual? Infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? O incluso diagnósticos de VIH positivo, este, se podrían disminuir considerablemente en el sentido si yo llevo una sexualidad o un ejercicio en mi sexualidad responsablemente. Esto quiere decir el utilizar, ¿verdad? El condón, ya sea para sexo oral o para una relación sexual coital, ¿verdad? Porque la gente a veces dice, ay no, es que yo no puedo porque me da asco, ¿no? Es que no es una cuestión de asco, es una cuestión de cuidado conmigo mismo y cuidado con las demás personas, ¿verdad? Que también es una cuestión del respeto con las demás personas y el respeto para conmigo misma. No hay duda de que este tema podríamos seguir conversando muchísimo más, pero bueno, ya llegó al final y agradecerte este espacio de tu agenda para acompañarnos. Muchísimas gracias. Y ustedes allá en sus hogares, en Vivir Mejor, tenemos más consejos para ustedes en la siguiente sección de Salud en Movimiento. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física, trabajo en la Universidad de Costa Rica en la Unidad de Promoción de Salud. Hoy estamos en los circuitos biosaludables y vamos a explicar cómo se utiliza la máquina de la caminadora. En la caminadora es muy importante la entrada a la máquina, entonces esta máquina es muy inestable, se mueve mucho, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar las manos arriba primero, después vamos a acomodar una pierna, lo importante es que la pierna esté apoyando bien hacia abajo y no que haga hacia el frente porque la persona se puede desvalar y luego apoyamos la otra pierna. El movimiento que vamos a hacer es un movimiento cíclico, normal, donde no tiene que hacer mucho esfuerzo, simplemente es un movimiento continuo. Aquí lo que estamos trabajando más que todo es un poco el SOAS y un poco la parte del tren inferior. Este ejercicio lo podemos hacer por tiempo, 5 minutos o lo podemos hacer por 3 series de 20 repeticiones, hasta más 30 o 40 repeticiones porque esta es una máquina que te da la posibilidad de trabajar ese tiempo. Y también lo podemos hacer isométrico, recuerden que isométrico es que no hay movimiento, entonces después de estar haciéndolo un tiempo, paramos y sostenemos la máquina en esa posición. Ahí van a sostener unos 20 segundos y después pasamos la otra pierna y sostenemos otros 20 segundos y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar más el cuádriceps, que es esta parte de aquí enfrente de la pierna. Ahora es importante también cómo vamos a bajar de la máquina. De la misma manera lo que vamos a hacer es que primero paramos la máquina, después bajamos una pierna, después bajamos la otra pierna y después bajamos los brazos. Siempre tiene que estar agarrado la máquina para evitar caernos. Recuerden que es importante el aseo de las máquinas, por eso les pedimos que traigan un paño para que se pueda limpiar después de utilizarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su sintonía al día de hoy. Les recuerdo que si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna sugerencia de algún tema, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o nuestro número telefónico que durante el programa se estuvieron transmitiendo. Les esperamos en un próximo capítulo de Vivir Mejor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Fui. Hasta luego. Gracias por ver el video.